A escasos 4 kilómetros al oriente del municipio de Victoria, Guanajuato, destaca por su altura el Cerro de San Nicolás, más conocido en la actualidad con el nombre de Cerro Grande. Tal es el pintoresco lugar donde se haya construido el santuario dedicado a la Santísima Virgen de los Remedios y se ha convertido en centro de romerías e imán de agradecidos corazones. Allá por el año de 1837, en la mesita del barrio de San Nicolás de las Hornillas, vivió un matrimonio cristiano y honrado, compuesto por don Donicio Apolonio López y su esposa, doña Juana Victoriana López. Tuvieron seis hijos. La ocupación de esta familia era el comercio ambulante, transportando mercancías en burros por gran parte de las sierras de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y el Estado de México. Fue así como pudo conocer el santuario del Estado de México dedicado a la Santísima Virgen en su advocación de los remedios. Este santuario dedicado a la Madre de Dios fue muy frecuentado por don Donicio Apolonio y sus hijos, pues aprovechando cuantas ocasiones se les presentaba en sus correrías comerciales, visitaban a la bondadosa y divina Señora, a quien profesaban tierna devoción. Hizo que poco a poco se fuera grabando en sus mentes y adentrando cada vez más en sus corazones. Una mañana fría del 29 de diciembre de 1837, Apolonio de Jesús, como era su costumbre, salió a recoger el aguamiel de sus magueyes. Al acercarse a absorber el líquido con su acocote, vio claramente reflejada como en un espejo la imagen de la Santísima Virgen. Estaba de pie, vestida con una túnica blanca, graciosamente replegada en su cintura con una faja de color azul pálido. Ligeramente sentado en su brazo izquierdo, traía al niño Jesús. Su mano derecha empuñaba un pequeño cetro real y sus sienes estaban ceñidas por una corona imperial. Pronto estuvieron también presentes en el lugar los demás miembros de la familia, donde todos estuvieron acordes en afirmar que verdaderamente estaba allí la imagen de María Inmaculada. Pareció necesario a la familia buscar cuanto antes un artista que interpretara fielmente su hallazgo. Y una vez enterado este del suceso e informado hasta de los más insignificantes detalles por los interesados, se esmeró en esculpir en un trozo de madera de pino rojo la cara de una jovencita encantadora, imprimiendo a sus labios delgados una candorosa sonrisa, símbolo de la misericordia, y de ojos le puso dos imanes que con ternura atraen la mirada de cuantos le visitan. Menos afortunado me parece que fue al formar el cuerpecito, pues no le dio armonía al conjunto. A este solo añadió un vestido de tela, ni brazos le forjó, solo le hizo unas manecitas de madera de corcho. El niño que lleva en brazos también está un poco desproporcionado. Así, confeccionada se le dio el título de María Santísima de los Remedios. Su sincera intención de don Donicio Apolonio fue darle desde luego tan solo un culto familiar, pero la providencia divina que la destinaba como consuelo de los afligidos, y para que enjuagase muchas lágrimas y socorriera a los necesitados, truncó su plan, por donde viniese a recibir pública veneración por los vecinos del barrio de Hornillas. Fue así como se mandó levantar modestísima y rústica ermita. Levantado en un lugar, mismo en que se hallaba plantado el maguey, donde José Apolonio de Jesús vio reflejada la imagen. Allí permaneció hasta el año de 1844. Organizada cada 29 de diciembre, una velación para conmemorar el aniversario del milagroso suceso. Posteriormente fue ocultada en la cueva del rincón de Zopilote, donde permaneció hasta 1847, librándola así de una posible profanación, donde después de superar una multitud de dificultades, con la aprobación de la mayor parte del vecindario, se eligió un lugar cerca de la casa habitación de la familia López para edificar su segundo santuario, un poco más capaz y sólido, la cual se concluyó en diciembre de 1855. En el actual santuario de Nuestra Señora de los Remedios, sus muros están hechos de piedra, pegado con mezcla de cal y arena, y sus bóvedas catalanas, muy compactas, se empezó la construcción en el año de 1901, por iniciativa del señor cura presbítero J. Jesús Frías, en cooperación con los devotos y habitantes, que se comprometieron a prestar sus servicios con faenas, con el esfuerzo realizado para dotar a la Virgen María de un santuario más adecuado, en el año de 1911 se vieron terminados los muros del actual santuario y gran parte de las bóvedas. ¡Gracias!